Esto es mejor, pero después me dice, por esta cosa, por esta cosita, por esta cosa, no se vaya a salir otra derecha, hoy andamos por el suelo, por esta, por esa cosita, lo han dado en la nuca, reverso, y derecho, reverso, y derecho. Ellos no tienen nada que ver, porque la cara y ellos no tienen nada que ver, y ellos no hablan porque les han contado, son metidos, pero esta sí, yo no le voy a pegar la patada, pero yo la voy a dejar caer primero, por esa ropa, liso, bonito, y yo no la dejé caer. Es que yo la iba a dejar caer, así se hace, así se hace, así se hace, por esta cosa, por esta cosa, así se hace, hemos perdido una cosa que es demasiado. Ya, pues Andrés va a atrever la patela, la Noemía va a venir y va, y la logra de toda revolcada, ahí está, ahí dejémosla para que ella la venga atrever, ahí la va a venir. Noemía, aquí le tenemos la ropa. Noemía, agarra esa ropa, échale, se la puede, por favor. Noemía, ya va a venir, por ahí va a pasar. Tiene que venir. A menos que David no le haya dicho, pero bien le tuvo que haber dicho a David. Sí, le tuvo que decir. A David, cuando estaba ahí con la Caro y Eri, y le dijimos, bien le tenía que decir, porque él tiene que ver en eso. ¿Qué él tiene? Él tiene que ver, tiene. No, pero hoy sí, demasiado, güey. A nosotros lo han dado aquí, mire. Los han chapeado. Hoy los han chapeado. Hoy sí. Re bien, ese sería. Uy, para la noche. Uy, chica, güey. Ya van a ir, la Noemía atrás. Que pase, que pase, que pase. No le hemos logrado nada más que la gran pelando. Vamos a ganar pistos. Eso decía yo, pero uno es equivocado. Y yo también. Eso sí, usted también. Uno es equivocado. Cuando vi la bolsita, vi hasta como campanilla. Aquí va a cuarse valor, tío. Aquí va a cuarse valor. Y los vamos a topar con la bolsa. Pero, el dios, vamos. Sí, sí. Vamos, un, tres. Yo me quedo, para mi querida. Más pasa gente que los ve con esa bolsa. ¿Qué van a decir? Vas a pensar lo que no hay siempre. Ve esta bolsita, la vamos a encartar un poquito. Ve esta bolsita. Ve esta bolsita. Ay, se me cayó. Ah. La voy a levantar. Se me cayó. Se le volvió a caer. Ajá, se me volvió. Ya va a buscar. No, no. Ponga eso ahí. La vamos a llevar con primor. Ve la bolsita. Ve la bolsita la vamos a llevar, pero... Ahí está. Por tu culo. Ahí está. Con la mano, no la tiene que tocar. No, aleja. Aleja. Ahí no va. Que va a poder hacer. Ahí. Ahora va a ir a que le caiga. Vamos a ver qué. Ve la bolsita. Vamos para acá, son de la mamá mía entonces. Vamos a buscar la ardillita. Ah. La ardillita, vamos a buscarla. Vamos. ¿Qué amor? Vamos, pues. Vamos. No debe andar lejos. Se quita de estar fuera. Vamos. ¿Por qué no está llorando, hombre? Es un pito. Y solo por eso. No creo que uno lo pruebe a estar llorando. Dale. Pues después puede hacer otro. Se puede hacerlo. Ojalá otro. Y no se llora de pro gusto. Pero la pareja se acabaron. ¿Y solo eso te hicieron? Sí. No, Juan, me agarró el pito. Y me dijo cállate con una cochinada. Y me lo quebró. A ese Juan sí le gusta molestar. ¿Y Rene también? Sí, Juan. Ya vas a ver. A mi mamá le voy a contar eso. Que no esté llorando. Ya me voy a ir a contar. Ya vas a ver para que le diga algo ya a Rene. Ya a ver que también a Rene le van a pegar. Vamos, vamos. Voy a platicar con mi mamá. Estás adelante con esas cosas, pa. Vamos, voy a platicar. ¿No está llorando ya, David? Voy a platicar con mi mamá. Ya vas a ver. Le voy a contar eso. Lo que anda haciendo a Rene. Qué malo. Ay, no, me van a pegar solo a mí. Ay, no me van a pegar solo a mí. Y le van a pegar a Rene también No, 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 no No, 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 no ¿Quién me dijo? Váyase que está usado, no tiene nada de valor y me mandaron, ¿ah? ¿Quién me dijo así? ¿Quién lo dijo? ¿Qué es la bolsita? Yo le dije que ahí estaba, yo no le dije llévensela. ¡Bicho! ¡Bicho! Yo creo que lleva algo de valor a la pistola, creo que hay que llevar adentro. Ay, con un chambol, chiquito. Llévenselo, agárrenlo y llevémoslo. Yo le dije, ustedes son los que andan ahí desmañosos, ¿Vienen dejado la ropa allí, joder, para que la querida no venir? Nosotros mañosos, y usted vigiándole, 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 así no lo digan nada. Nosotros somos iguales. Usted metiche, metiche. Pase, venga, deje que el palo no se calle. El palo no se calle y déjale. Artillita, o si quiere me lo llevo yo. Me lo voy a tirar a los músculos. ¡Vamos, pues! Ajá, ajá. No le iba a decir otra vez, boludo. ¡Vamos, boludo! 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 ¿Quieren que vaya allí? ¿O por eso ustedes también? ¿Yo creo que él no va? ¿O creer que solo yo voy a llevar a cubrir la ropa chufa? Creo que no voy a llevar un pelado de cara también, si usted nos dijo dónde estaba la ropa. Bien lavadito, bien lavado. Espérenme. Espérenme. Buenas. Buenas. Buenas el loco y yo, me voy calabaza, calabaza, que hay tiempo para su casa. Buenas Noemí. No voy a salir a la casa. Buenas. Buenas. Pasen adelante. Buenas, pasen adelante. Buenas, pasen adelante. Ahí no te enchufa la ropa. No te enchufa la ropa. ¿Ale traemos esta ropa? ¿Quién la manda? ¿Y esa ropa? Ah, la ropa. La costurera. Es una ropa que había mandado a coser. ¿Y así me la manda? ¿Esa ropa? ¿Por esta ropa y me la manda? ¿Qué? Por esa ropa que tanto preguntaba. ¿Por eso? Esa ropita es sencilla. Y a usted preguntaba. Sí, claro. Yo le preguntaba. Y esa bolsa toda sucia. Que le explique a ella. Toda revolcada. Mira como me la traen. ¿Y no ves que la botamos? ¿No ves que la botamos? Ahí queda usted. Claro, esta ropa. Como dice la ardillita, calabaza. ¿Quién para su casa? ¿Quién para su casa? ¿Qué estáis? ¿Qué decían? ¿Y nosotros? ¿Y esa ropa, amor? Es que aquel día fui a una costurera. Y yo le decía a los muchachos. A veces a todos los del grupo. Muchachos. Alguien que venga de por allá. Pase a los costureros. Julián. Mira como me la traen. Mira como me la traen. Esta bolsa toda sucia. Mira como me la traen. Qué chulo. Como me la traen. Qué raro. La raro como la traen a ellos. Y yo les dije. Ahí diga a la costurera que después le manda el dinero. Y le dije. Como me la traen. Tenía que mandar con ellos. Amor, ¿y a quién se la llevaste? A la costurera. ¿A cuál? Ah, no la conoces así. De ahí una distancia aquí. Como usted no es de aquí arriba. No conoces. Es una costurera. De ahí arriba. Y mira como Juan y René no andan para allá. No, amor. Porque siempre cuando yo te preguntan. Siempre más acá. Eso que yo no conozco. Siempre pasa aquí. Usted es de otra colonia. Hace poco está conmigo aquí. No conoce toda esa gente. Y acá todavía. Espere un futuro. Si seguimos juntos. En un futuro va a conocer toda la comunidad. Bien, amor. Si yo conozco toda la gente de arriba. Bien. Le voy a mencionar el nombre. No, no la conozco. Decime el nombre. Se llama Josefina. Josefina. Ah, está. Mejor no te hubiera dicho ni el nombre. Que no sabe quién es. Pero no la tío Chirimunga. No, ese conmigo es el día Josefina, la que me corta la ropa. Amor. Y mira. Y tenía que mandarme con este par de chiblados. Eh, no. A la próxima le voy a decir que busque con alguien alentado mandármelo. No, que mira. No me la trae, en vez. Mi amor. Y que no podías ir tú, pues. Porque esta ropa. Y yo qué culpa. Y qué, pero. Y yo qué culpa. ¿Puedo ver la ropa? Sí, claro. La puedo ver. Y yo qué culpa. Pues mire, mire qué bonita me la trae. Ay, mire. Ay, mire. Ay, con la falda más pegadita, mire. Ay, sí. Pero mira, mi amor. ¿Y aquí de dónde? ¿Dónde la han agarrado? Y aquí no tiene. Ay, usted. No mira, pues. No mira, pues. Le cortan y le cosen. No mira, pues. Mira, con esta falda le digo que ya mañana me la pongo. Yo voy a salir más sexy porque es más pegadita. Esta falda me quedaba toda fea floja. Pero no, yo me acuerdo que esa falda ya no te la ponía. Ay, ¿por qué no me la ponía? Porque me quedaba grande. ¿La voy a revisar toda, mi amor? Revisen toda la ropa. Esta señora, yo no sé. Y esta camisa. Ah, esa camisa. Pero mira, pues. Toda sucia. ¿Y acaso no la estuvo tocando la señora? Me está metiendo. Mira, amor, toda sucia. No, esta me le agarré a la esquina nomás porque estaba un poco rota ahí. Y este calzón que viene haciendo aquí. Ay, esta señora. Mira. ¿Por qué me anda mandando? Ella se equivocó. Por lo menos los de ella me mandó. Todo sucio. Mira. Ay, qué señora. A la carrera. Quizás embolsó esto por mandarme a comer un par de chiblados hasta los calzones. ¿Qué le ha hecho? Ay, Dios mío. Espérate. Ya voy a hablar con la señora yo. ¿Por qué no espero que yo fuera a traer el dinero para pagar? Quizás pensó que no la iba a pagar pero me lo mandó con un par de chiblados. Ay, qué señora. La ropa no está costurada. ¿Cómo no? Está costurada. No, mi amor. No está costurada. Mira, esta camisa de dónde tiene mi teléfono. Ya. Ay, Dios mío. Ay, hombre. Dios mío. Mira, aquí le agarró. Mira, bajo el seno estaba rota. A ver, la señora lo que ha hecho es coserla. Yo captó algo. Me gustó esta camisa rota donde te la ponía. Pues, ¿por qué? Porque estaban rotas. Estaban grandes. Y ahora ya. Con los arreglos ya me va a quedar bien cabalita. Yo voy a seguir revisando. Revise lo que guste. Este vestido es el que ya no te quedaba. Ese vestido no le hizo nada. Porque le mandí a agarrar que me le cortara. ¿A dónde me le cortó? Me lo manda lo mismo. Ay, no. Yo no sé por qué no fui a ver. A verificar que me arreglara. Le dije, me le corta. Hasta le puse señas. Y, y, y. ¿A dónde le cortó? Y tú le dijiste que te la mandaran con los hipotes. No. Ella me lo mandó. Mira, pote. Ya voy a ir a hablar con ella. Porque ella tenía que ver. Me lo manda. Esperado. Que yo llegara a pagar. Ya pensó haber dicho. Esa vieja no me va a pagar. Y me la mandó. Ahí está con los hipotes. Un par de chiflados eso. Ya voy a hablar. Ya voy a arreglar. Será que la señora. Esa bolsa así te la haya mandado. Porque los chiflados se rompieron. Y para qué iban a revisar eso. Ah. No. La peparen ir jugando. Yo no viste cómo la agarraron. No viste cómo la traía el Juan con René. Juegando. Y mira. Lo que yo alcance a escuchar. Que. Tú andabas buscando esa bolsa. No. Y pero por qué dijeron no se importa. Ellos dijeron. Las ropas que usted me decía. Que si miraba la costura. Era que se la matara. Y yo ahí con ella. Andaba. O se. O alcance a escuchar. Que tú dijiste. No pues no. Que la andaba buscando. Y me preguntaba. Es tu problema. Corazón. De que oíste más. Todas sus ojos. Oíste más. Porque él no ha dicho eso. Aquí está. No es mía. Aquí está. Le mandan esta bolsa. Me dijo. No mi amor. Si yo escuché el cabalito. Ay corazoncito. Ya no oye. Ya oye de más. Mi amor. Yo escuché el cabalito. Que no corazón. Me dijo. Aquí le traemos esta bolsa. Pero guardate que no son de ellas. De locos y chiflados. Que todos le ven a la broma. Ay que no sé mi amor. Pero. Es que yo. Tanto. Me está juzgando la ropa. Y viene sucia. Pues agárrala. Y se la. Me la va a lavar. Y me la atiende. Para que vea. Para que esté limpita. Para que no me la vuelva a poner. Tanto me la está juzgando. Ay mi ropita. No, no. Yo te la voy a ir a lavar. A ver. A ver. No me quedas bien. Gracias. Te la traes al rinzo. Bien solo. ¿Qué pasa usted? ¿Qué pasa usted? Sí. Ya está juzguseando todo. Pues que la vaya a lavar. Si tú crees que está juzguseando. No te preocupes. Vamos a lavar la ropa. Vamos a lavar la ropa. affirmos. Para que no me la enters. Compasite. Da. No. La primavera. Gracias por ver el video.